Gracias, señora presidenta, señora comisaria. Quiero felicitar a la señora Jonival por su valiente informe. Creo que lo dejan muy claro. Las mujeres refugiadas son doblemente víctimas y sufren todo tipo de violencias. La pregunta es muy clara. ¿Nos van a hacer caso fuera de este Parlamento? ¿Nos va a hacer caso el Consejo Europeo? ¿Nos van a hacer caso los Estados miembros? Me temo que después del vergonzoso acuerdo que han llegado con Turquía, no. Lo que quieren hacer es cerrar las puertas a la gente que está sufriendo y que solo quiere sobrevivir. Quisiera aprovechar estos segundos para hacer un poquito de memoria reivindicativa. En el año 1939, no hace tanto, la activista suiza Elisabeth Eindembeck fundó en el pueblo catalán de Elna, en el sur de Francia, una maternidad. Una maternidad para acoger a las mujeres que huían del terror franquista y que estaban dando a luz en los campos de refugiados de las playas de Argelés. Allí los niños morían de frío y de infecciones y tuvieron que ser estas instalaciones las que acogieran a aquellas pobres mujeres. En esa misma maternidad se refugiaron luego mujeres que huían del horror nazi. Nosotras éramos las refugiadas hace muy poco. ¿Dónde está la memoria histórica? ¿Dónde está la solidaridad europea?